Sí, estuvimos el martes pasado en este punto, en el acceso norte a la capital de la Araucanía. En ese momento hablábamos de una diferencia de tres puntos porcentuales que apuntaba por ahí la negociación. En estos momentos, en este instante, la diferencia es total, no hay acercamiento entre las partes. Ese está Michael con quien vamos a conversar, que es el delegado del sindicato acá en la Araucanía, en esta planta. Negociaciones que se están dando en Santiago y que hacen un poco más difícil también para ustedes, que están movilizados en búsqueda de un acuerdo que en estos momentos es algo prácticamente imposible. Sí, bueno, lamentablemente no ha habido un acercamiento de parte de la empresa, de ningún gerente, y de parte del sindicato tampoco ha habido un acercamiento para volver a sentarse a la mesa a negociar. Y bueno, desde luego que es complicado para nosotros, estando acá en regiones, tenemos que estar constantemente hablando por teléfono con los dirigentes para tener información de primera mano. Pero lo interesante es que ellos, los dirigentes de Santiago, han estado en constante llamados telefónicos para acá, videollamadas, en reuniones, informándonos de primera mano, digamos, la información que tenemos. Entendemos que hoy día están manifestándose en la oficina central de la empresa Tupro y Lanandino, en Santiago, en la comuna de Providencia. Se reunieron todas las plantas de Santiago y están todas ahí afuera de la oficina manifestándose. Ahora, en estos momentos no hay ningún acercamiento, o sea, no hay ningún punto en común entre su empleador y ustedes como trabajador. Solamente lo que quedó de la negociación del lunes pasado, que fue el último acercamiento que hubo, en donde el sindicato pedía el 15% y la empresa ofreció un 12%. Pero desde ese momento hasta ahora, ninguna de las dos partes se ha pronunciado para volver a sentarse a negociar. Entonces no sabemos si ellos ofrecen un 1,5% o un 1% más, y nosotros tampoco. Nosotros como sindicato tampoco nos hemos acercado a ellos. ¿Ustedes estaban a la espera de una respuesta de la empresa, la cual hasta el día de hoy no ha llegado? No, no, todavía no hay una respuesta ni un acercamiento. A la larga lo que el sindicato está esperando es una propuesta, una propuesta formal en donde se cubran, a lo mejor no el 100% de nuestra demanda, pero sí por lo menos un 70, 80% de lo que estamos pidiendo. ¿Ustedes acá se han reunido con alguna autoridad ligada del transporte, del trabajo, para tratar de ver si desde acá se puede lograr una mediación también entre medio de todas las partes que hay? No, desde acá no. Por lo menos con el Ceremia de Transporte, nosotros como sindicato no hemos tenido conversaciones. Sí con la Secretaría del Trabajo. Con ellos sí, ellos han estado muy preocupados de nosotros, siempre en contacto. Me llamaron la semana pasada unas tres veces, yo creo, unos fiscalizadores de la dirección del trabajo de acá, de Temuco, para obtener información, si es que había algún acercamiento, si teníamos alguna nueva propuesta de parte de la empresa, pero no, nada, es la única autoridad con la que hemos conversado acá en Temuco. Y en la región metropolitana lo que me comentaba es que se está buscando una mediación por parte de las autoridades para tratar de comenzar a destrabar esta movilización que ya se extiende por una semana. Sí, el día viernes nos comunicó el dirigente del sindicato que habían tenido un acercamiento vía telefónico con dirección regional metropolitana. Y ellos habían propuesto citar tanto a la empresa, a la gerencia, como a los dirigentes del sindicato para poder destrabar el conflicto. Ellos ofrecieron, digamos, esa mediación. En el caso de ustedes, acá en toda movilización suele pasar. Hay un cansancio también por cuando no se empiezan a llegar las partes. ¿Cómo están en ese aspecto? Entendiendo que también hay personas que vienen a la planta, que no saben que están movilizados y vienen a la planta y también algunos se molestan, se lo toman de mala forma. ¿Cómo se vive todo ese proceso también por ustedes? Mira, ha sido, por lo menos ha sido gratificante de parte del usuario, había harta comprensión. O sea, sobre todo cuando nos ganamos ahí afuera, los vehículos pasan y nos muestran su apoyo tocando la bocina o nos levantan el dedito ahí que sigamos en la lucha. Y ha sido bien bajo el porcentaje que ha llegado hasta acá y se ha molestado con nosotros o que no haya increpado, sino que nos ha dicho que sigamos adelante, que podamos hacerlo así. Y efectivamente para nosotros es bastante agotador estar aquí, pudiendo a lo mejor estar en nuestras casas o a lo mejor trabajando y ha sido desgastante, sí, bastante desgastante. Pero estamos con fuerza, con fuerza para continuar con la, digamos, haciendo las solicitudes como corresponde, manifestándonos de buena manera para poder llegar a algún acuerdo. A la larga esta es la única instancia que tenemos como sindicato para poder manifestar realmente lo que queremos. Porque no hay otra instancia, la huelga legal es la única que tenemos. El único mecanismo en estos momentos, Miguel Ángel, no sé si tienes alguna consulta de estudio. Son ya una semana, porque el lunes pasado fue la última mesa negociadora y ya el martes comenzaba la huelga legal por parte de los trabajadores de esta planta de revisión técnica, Tup Reynland, que está ubicada en el acceso norte a la capital de la Araucania. Sí, la verdad es que acá me parecen hartos monitos enojados. Y eso era interesante saber, como bien le pregunto a usted, al dirigente, cómo ha recibido la gente esta situación de no poder realizar este trámite que es obligatorio y hay muchos que están con sus vehículos ahí sin poder ser atendidos. La pregunta es, y eso me lo consultó en estos días alguien que tenía que volver la semana pasada, porque fue rechazada la primera inspección, tenía que volver a esta planta, pero obviamente no estar atendiendo. ¿Se puede hacer ese trámite en otra planta para poder tener la documentación al día? Me hacen una consulta que es muy importante porque la semana pasada hacíamos el llamado a que eviten venir a esta planta para, en realidad, el mal rato del venir, entendiendo que no está funcionando normalmente. Ahora, una persona que, por ejemplo, antes de que iniciaron la huelga, vino a hacer la revisión y salió rechazada, ¿puede acudir a otra planta o tiene que hacer el proceso desde cero en ese aspecto? Puede acudir a otra planta, pero efectivamente tiene que hacer el proceso desde cero. O sea, si va a la planta de la concesión del rodoviario, por ejemplo, le van a cobrar la revisión completa y obviamente le van a revisar todo el vehículo. ¿Cuánto dura ese documento para poder volver a pasar? 15 días corridos. ¿15 días corridos? Sí, son 15 días corridos. O sea, ¿podría estar atento a la persona en ese aspecto para ver cómo va avanzando la movilización? Exactamente. Hoy día en la mañana anduve una persona que vino justamente el 15 de diciembre. Y efectivamente, el 30 de diciembre se le termina el plazo. Por lo tanto, esta semana todavía alcanza. O sea, si llegáramos a tener, digamos, resolución del conflicto miércoles o jueves, ya podría a lo mejor el día viernes estar funcionando. Y efectivamente su rechazo ya todavía tendría validez y tendríamos que revisarlo solamente por el rechazo. Pero el caso de que haya sido rechazado en esta planta, Miguel Ángel, ¿puede hacer el trémite de nuevo otra vez en el proceso aquí mismo? Si lo hace en otro, tiene que hacerlo desde cero. Sí, no tiene ninguna gracia. Hay que esperar acá. Porque, y eso es la otra pregunta, si es que pasan los 15 días, ¿hay que hacerlo de nuevo en esta misma planta? ¿O se le respeta porque no fue culpa de él? ¿Estaban en par ustedes? En el caso de alguna persona que lo haya hecho poco antes y que los 15 días se pasen, ¿tiene que hacerlo desde cero o van a haber algunas consideraciones? Entendiendo que acá hay un tema de fuerza mayor, que tampoco es responsabilidad del usuario. Mira, lo que yo he escuchado, digamos, de los funcionarios que en este minuto todavía están trabajando, digamos, nosotros no estamos cumpliendo funciones, pero lo que yo he escuchado es que efectivamente va a haber un tipo de consideración. Sí, para esas personas que, bueno, tanto para las personas que tenían reservas de hora durante estos días, se van a reagendar, como también las personas que se les vencía su rechazo en estos días. También se les va a respetar solamente por lo que estaban rechazados y también en el tema de las tarifas, entiendo por lo que he escuchado solamente. Perfecto, eso es importante, Miguel Ángel, entendiendo que es una situación bastante compleja. En este momento no han avanzado mucho las negociaciones, iban a comenzar a mediar las autoridades en la región metropolitana, que es donde tiene la oficina estas plantas de revisión técnica, que están en su mayoría en la región metropolitana, además de un par de regiones incluidas en la región de la Araucania. Sí, es posible ver con la cámara de Carlitos Morales ahí cómo está el ambiente, ¿hay vehículos esperando? ¿Alguien va a hacer alguna consulta? No, en estos momentos no hay nadie. De hecho, nosotros pasamos por la otra planta. Me lo iba a mostrar, Carlos Morales, hacia Rudecindo Ortega. Ya. No hay vehículos. De hecho, nosotros pasamos por la otra planta para ver cómo estaba la situación y no había más de seis vehículos, Miguel Ángel. Cuando pasamos nosotros. Así que hoy día hay poco movimiento. También lo que nos comentaban es que es entre fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, entonces es una semana más lenta en ese aspecto. Bueno, es cosa de dar una vuelta por la ciudad y va a haber que andan mucho menos vehículos a lo que es un día normal. Entonces, se entiende en ese aspecto. Pero eso nos deja de quitar un poquito a lo que se está viviendo, de quitarle fuerza a lo que se está viviendo porque ya son siete días de movilización y en estos momentos no hay negociación alguna entre las partes. Bueno, habrá que ver si hay soluciones porque claramente hay personas que están esperando terminar su trámite en esta planta y me imagino que otra. Hoy era esperable que haya poca gente. Seguramente los que están con estos trámites pendientes van a volver después del Año Nuevo porque ayer se notó que salió, o el sábado, salió mucha gente de Temuco con el objeto de descansar, de darse esta semana de descanso. Así que, Carlos, vamos a estar atentos con este tema y, claro, la resolución no está aquí en Temuco, la solución del problema está claramente en la casa central que está en la capital. Así es, vamos a seguir atentos, Miguel Ángel, cómo va avanzando, obviamente, para informarle a la comunidad y a las personas que realizan y tienen que realizar el trámite para renovar su revisión técnica. Así que vamos a estar atentos a cualquier cosa.